Le decimos con esta, nunca Dios, sino hasta pronto. ¡No! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Sí! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Vamos a dar por favor un aplauso grande a las Murillo! ¡Que se escuchen Maracaibo! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Duro, duro, duro! Gracias por venir, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Y así suena Venezuela. ¡Ven a Venezuela! 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 La tumba de la garza, de la rosa Y me son, y me son Y me son, y me son Y me son, y me son Yo, yo, la viva de ala De la brisa, de la palma Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa El cristal El cristal Amor, lloro, canto, sueño Otra vela de pasión Otra vela de pasión Amor, lloro, canto, sueño La granja grite es el fondo de mi alador Que las series de riberas Se la rompa mi calor Soy el barro de las cumbas De la garza de la rosa Y del sol Y del sol Y del sol ¡Ricos! Muchas gracias, gracias por venir Gracias por acompañarnos Los amamos, los amamos Gracias por ver el video